Bien, entonces El superior de encorelenos Recordemos, es enorme Y esto lo que tratamos de hacer es Organizarlo y ver cómo podemos Tratar de Entrenarlo mejor y poder estudiarlo mejor Vamos a finalizar el superior de encorelenos Con el grupo de órdenes Que poseen ovario ínfero Ovario ínfero como son Tres órdenes Opunciales, mirtiflorales y umbiliflorales Acá ya vemos que opunciales tenemos Clasentación de tipo parietal Y mirtiflorales y umbiliflorales Principalmente de tipo axilar Entonces, ovario ínfero Estos tres órdenes Opunciales, mirtiflorales Y umbiliflorales Clasentación de tipo parietal En opunciales Y axilar en mirtiflorales y umbiliflorales Con cinco carpelos O menos dos carpelos En umbiliflorales Y acá Cuando vemos Vamos a comparar estos tres órdenes En opunciales las flores van a ser espirocíclicas Recuerden que era una característica que teníamos en magnoliales Algunos ciclos están dispuestos en forma espiralada Sus piezas y otras en forma cíclica Flores espirocíclicas En mirtiflorales y umbiliflorales Las flores van a ser cíclicas O sea, todos sus ciclos dispuestos en forma cíclica Las flores en umbiliflorales van a ser isostémonas Es decir, igual cantidad de estambres que el resto de las piezas florales Mientras que en opunciales y mirtiflorales vamos a tener muchos estambres Flores epígenas en opunciales y en umbiliflorales Mientras que en mirtiflorales podemos hacer que las flores sean también perígenas Recuerden, epígenas era de ovario ínfero y el receptáculo soldado al ovario Perígenas era como la del género prunus Que vieron en la clase pasada Que tenemos la flor de ovario ínfero y el receptáculo está libre con respecto al ovario Entonces en mirtiflorales tenemos esas particularidades En opunciales vamos a encontrarnos con placentación parital Un único lóculo, muchos óvulos En mirtiflorales varios lóculos con muchos óvulos Y en umbiliflorales en general dos lóculos con dos óvulos Y muchas veces también los óvulos de placentación del tipo apical Bien, arranquemos por opunciales Acá en opunciales tenemos una única familia La familia de las cactáceas Es una familia bastante grande, unas 2000 especies Y restringida su distribución natural al continente americano Las cactáceas son exclusivamente americanas Muy ricas en América tropical y subtropical Y como característica vegetativa que son plantas grasas Plantas suculentas, plantas que acumulan agua Plantas adaptadas a ambientes con escasez de agua Las flores decíamos recién son espirocíclicas Y tenemos de tres a muchos carpelos Con un único lóculo Y la igual cantidad de placentas que carpelos De tres a muchas placentas Placentación de tipo parietal Geneseoífero, muchos óvulos Y el fruto, los frutos son vallas Muchas veces los frutos son comestibles En estas especies Bien, acá presentan cierta variedad en los tallos Estos tallos suculentos, fotosintéticos Pueden ser planos, los cladodios Pueden ser globulares Como en estos casos O pueden ser de tipo cilíndrico Como en algunas especies de cardones También pueden ser que sean postrados Esta especie Estenocereus eruca Y acá vemos Cuando florecen Tallos postrados y florecen Típico de las provincias del monte Y en parte del espinal Cricocereus candicans Flores blancas Y muchas especies muy bonitas Que llaman muchísimo la atención Puede ser que sean epífitos O sea que crezcan sobre otras plantas Y algunas especies Nosotros decíamos Los cladodios La ausencia de hojas Pero hay veces que aparecen Hojas verdaderas Como en este caso La sacharrosa Perejia sacharrosa Que son arbustos foliosos Que presentan hojas verdaderas Y no son enfímeras ¿Por qué? Porque las hojas normales De los cladodios De las cactáceas Como en este caso Una especie de generopuntia Tiene la característica La particularidad De o estar completamente ausentes O ser efímeras Quiere decir que tienen Una breve duración Aparecen pero se caen prontamente O son reemplazadas Por espinas Acá vemos En este nudo Aparece la hoja Muy reducida Y luego A partir de la yema axilar Aparecen otras estructuras Que son espinesentes Que en realidad son Las espinas Que son las hojas de la rama Transformadas en espinas En la base de estas espinas Aparecen Estas espinitas minúsculas Miren el aumento Acá tenemos Aumentado 200 veces Que son los gloquidios Que tienen Estas Como si fuera Un anzuelo En las espinas Como una punta de flecha Sí Que dificulta También después Que se quite Por eso Se clavan en la piel Y después Es muy dificultoso Quitarlos Son los gloquidios Además de estas espinas Grandes Que se ven a simple vista Tiene todo este conjunto De espinitas En la base De esa rama El nudo De los cladodios Se denomina Areola Este conjunto De hoja O cicatriz de la hoja Con el conjunto De las espinas Con los gloquidios Que puede tener Alguna yema activa Y formar nuevos cladodios Se denomina Areola En las cactáceas Las cactáceas Anatómicamente Si uno Ve desde afuera La parte externa Hay La zona Denominada costilla Que está sobrelevada En un corte transversal Y la zona Hundida Se denomina valle En Cierta zona Acumulan Musílagos Hay canales De musílagos El musílago Recordemos Es un compuesto Que permite Retener agua Retiene el agua Fácilmente Aparte de tener Propiedades medicinales Antiinflamatorias Y regula La pérdida Del agua De la planta Al perder Estos canales De musílago En el agua Las costillas Se Hacen más Más profundas Esas depresiones De las costillas De los valles Perdón Las costillas Resaltan más Después la recupera El agua Y se vuelve a poner Turgente la planta El cladodio Debajo Está el clorenquima Es el tejido Fotosintético Recordemos Los cladodios Fotosintéticos Y también Son reservantes De agua Todo esto Es parenquima Acuífero Parenquima Con grandes Molecules Grandes células Perdón Grandes células Con agua Que reservan agua Parenquima Acuífero El sistema radical También Tiene sus particularidades Puede ser que encontremos Sistema radical Con una gran raíz Principal Que profundiza Todo lo que puede Acá hay un par de especies O puede ser que tenga Raíces muy superficiales Para aprovechar Alguna lluvia Bien puntual Bien estacional En el sistema radical Depende de la especie También Hay especialistas En el estudio De estas especies Muy adaptadas A cada ambiente Donde crece Entonces tenemos Como adaptaciones Los tallos De tipo esféricos O cilíndricos La relación En volumen Superficie Es muy alto Entonces permite Acumular más Su cantidad de agua Las hojas Están reducidas A espinas Con lo que Reduce muchísimo La evapotranspiración La transpiración De la planta El sistema radical Puede ser difuso O sea Con raíces fasciculares Y más vale Superficial O tener una raíz Axinomorfa Profunda Las espinas También Además de protegerlo Contra los herbívoros Condensan la humedad Es un espacio De condensación De humedad Eso les facilita El aprovechamiento De la humedad La poca humedad Nocturna De los ambientes Donde Se desarrollan Tienen gruesas Cutículas Con abundantes ceras Que impermeabilizan Más todavía La epidermis Los estomas Están hundidos Con lo cual Los aíslan más De ese medio Tan seco Y muchas veces Son plantas Que presentan Metabolismo De tipo CAM Recuerdan que Nosotros teníamos Cuando vimos Estructuras anatómicas Vinculadas a la fotosíntesis Al metabolismo Fotosintético Teníamos Plantas C3 Y plantas C4 Y también las plantas CAM Que era el metabolismo Ácido de las Crassuláceas Es un metabolismo Que realiza una parte De la fotosíntesis Durante el día Y otra parte De la fotosíntesis Durante la noche O sea Los estomas Durante el día Permanece con los estomas Cerrados El intercambio El intercambio gaseoso Se nota una diferencia Se nota una diferencia Con respecto a los pétalos Pero después Si vemos que sigue Una disposición espiralada Se puede seguir Una espiral perfectamente Se puede seguir Una espiral también acá En las areolas De este receptáculo Y este Es gradual el cambio Del cáliz a la corola Por eso no se puede Distinguir fácilmente En cierto momento Si estamos ante un cépalo O ante un pétalo Estos claramente son cépalos Y estos claramente son pétalos Pero hay Puntos intermedios Que Ese cambio gradual De una estructura a otra Son muchísimas las piezas De ambos ciclos Lo que da también La belleza En cuanto a flores Y sus ornamentales Hacemos un corte longitudinal Y vemos Aquí debajo Está el gineseo Y aquí está el androceo Con muchísimas piezas Este ejemplo Miren como se Se enroscan Como se trenzan Los filamentos Del androceo Está el androceo Y el gineseo El receptáculo Puede ser que esté Acompañado De un involucro De brácteas escamosas O no Y así podemos ver El estilo Que viene de aquí abajo Del ovario Que asoma Por entre Los estambres Los estigmas Que representa La cantidad de carpelos Que posee Este gineseo Aquí debajo Está el ovario Acompañado Rodeado del receptáculo De areola Con espinas Si hacemos un corte longitudinal Podemos ver el único lóculo Con tres A muchos Carpelos Con la placentación De tipo parietal A veces cuesta Distinguir la cantidad De carpelos Uno puede observar En la parte apical Del gineseo Los estigmas Y ahí La puede inferir Bien Los frutos Son estas vallas Que muchas veces Son comestibles Fíjense En este caso La valla Del higo de tuna De la tuna Que son comestibles De su parte Obviamente Interna Los muchísimos óvulos Van a generar Estas semillas Que puede ser Que tengan En este caso Está rodeada Por unos funículos Carnosos O no Pueden tener Generalmente Tienen un embrión curvo Y hay muchísimas especies Cultivadas Que se encuentran En la naturaleza Se siguen descubriendo especies Nuestro compañero Emiliano Churco Es especialista En cactáceas El de una charla El año pasado Que ustedes pueden buscar En la webinar Del departamento De ciencias básicas Muy interesante Sobre cactáceas Si quieren Aprender un poco más Vamos a ver Algunas especies De cactáceas Por ejemplo Opuntia ficusíndica Es la tuna O chumbera Originaria Es de México central Pero hoy en día Se distribuye Por toda América Y también Está naturalizada Y es cultivada En Europa En el mar Mediterráneo Cercano al mar Mediterráneo Los tallos aplanados Ya sabemos Que son los cladodios Hay algunos materiales Muy interesantes Como Que se pueden buscar En internet Estos son PDF Que están disponibles Creo que los subimos A la plataforma Producción y comercialización De nopal Que es como se conoce En México Como verdura O cactáceas de Argentina Que son promisorias Agronómicamente O sea que tienen Una proyección Un potencial Para ser cultivados Y aprovechados Acá vemos las flores Que pueden ir Desde el amarillo Hasta el naranja El rosa O el rojo Con un cambio gradual Como buena cactácea De cáliz a la corola Aparecen en forma solitaria Sobre los cladodios Fíjense Ahora están empezando A florecer Y presentan Esta estructura Muchísimos Cépalos Muchísimos pétalos Muchos estambres También Un cambio Una transición gradual De cépalos a pétalos El quinceo Ínfero Ahí debajo del ovario Con el estigma Lobulado Con Fíjense Acá tenemos Siete Lóbulos Siete carpelos Y ahí se ven Los estambres Muchísimos estambres Va a generar Estas vallas Que presentan Como pigmentos Beta Cianinas O sea que van a dar Coloración De rojo A amarillo Mezclado con Arranjado Ficus Ímbica Significa Higo de la India Porque el fruto A los conquistadores Españoles Les recordaba El fruto del higo Para poder consumir Estas vallas Es necesario Pelarlas Porque si no Estamos comiendo Esas areolas Con una gran cantidad De gloquidios Tengo un amigo Que Descuidadamente Desprevenidamente Comió Una de estas vallas Que es muy rica Pero Tuvo todo el día Con la boca Picándole Por la cantidad De gloquidios Que tenía La valla Así que hay que pelarlo El higo Hay variedades Que vienen Con mucha menos Gloquidios Se consiguen En las En las verdurerías En cierta época Bueno Aquí están Los frutos Tienen este aspecto Se come la parte interna Son bastante sabrosos Y presentan Betasianinas La pulpa Hay muchas variedades De acuerdo al color De la pulpa Se consumen A nivel local Hay cultivos Si no va para la zona De Salteo del Estero Aparecen pequeños cultivos En la ruta Se ven desde la ruta Media hectárea Un cuarto hectárea Son cultivos Puntia ficusíndica Cuando fuimos a Formosa También En el norte De nuestro país Hay ensayos Miren acá Está recién plantado Acá hay ensayos Más Más antiguos Y ahí vemos Para comparar El tamaño De De la planta Fíjense Este fue plantado En el año 2010 Nosotros fuimos En el 2018 Esta foto De esta planta En ocho años Desarrolló Esto Tiene la base Leñosa también Ahí vemos A Brisa Observando La majestuosidad De esta planta Ahí va Empezando a florezar Esto es en agosto Esto es como Se puede encontrar En los mercados Los cladodios jóvenes Hay denominados Nopal Que les decía Y hay unos videitos En Youtube Para poder Como la cocina Se le Se le quitan La parte superficial De las areolas Y se cortan Y se frían Para lograr Un montón De comidas Bien Sereus Es un género Bastante conocido Acá tenemos Sereus Uruguayanus Es el cacto Uruguayo Cacto Candelabro Naturalmente También Se encuentra Entre Ríos Y Buenos Aires Presenta Cada areola Unas seis espinas Radiales Y una espina Central Más larga Como para poder Diferenciarlo Cada Estos tallos Cilindricos Presentan De seis A ocho Costillas Y lo que más Llama la atención Es su espectacular Floración Se llena En cierta época De estas flores Enormes Son muy grandes Con Calis y corola Y Alrededor de 15 Lóbulos En el estímulo Florece Fructifica Si No tiene areolas En la parte Basal Acá no presenta En la parte externa Del fruto Con lo cual Se puede comer todo Pero se consume La parte interna Solamente Si viajamos Al norte Más al norte Nos vamos De la Mesopotamia Y llegamos A Pucará de Pilcara Allá en Jujuy Encontramos con este Paisaje Este paisaje Lleno de cardones En el norte En Salta Está el parque Nacional Los Cardones Justamente Y Es esta especie Trichocereus Atacamensis Son Son plantas Enormes De hasta 10 metros De altura Pueden tener 30 centímetros O más De diámetro De estos Tallos cilíndricos Si Presentan Espinas amarillas Las centrales Y las laterales Son iguales A diferencia De las que veíamos Anteriormente Que tenía Una espina central Diferente Y acá vemos El tamaño Para comparar A Laura Nuestra ayudante Rubén Que ya no está más Con nosotros Acá está el Tano Sacando una foto Miren el tamaño Son imponentes Y ahí está por florecer Con los pinpollos También tenemos Epífitas Y estas aparecen En nuestra región Del género Ripsalis No posee espinas Apenas estos pelos Que no son Espinescentes Las florcitas Son pequeñas Pero muy bonitas Y los frutos Las vallas También Son pequeñitas Rojas En el Parque Nacional El Palmar Aparecen en la zona Del camping Lleno De Ripsalis Esta epífita Que no provoca Ningún daño Sin espinas Y con esas Florcitas Pequeñas Esta es la Perejia Sarcherosa Que mencionábamos Hoy Otra especie Nativa De Argentina Que tiene Estas flores Rosadas Se utiliza Mucho Para cerco Con estas Tunas Con poquitas Semillas Perdón Estos higos Estas vallas Con pequeñas Semillas Y hojas Verdaderas Con muchas Espinas Utilizada Para cerco Muy fácil De multiplicar Por esqueje Aquí la vemos Las hojas Que son algo Carnosa También da Una floración Muy bonita Y la Areola Con espinas Utilizada Y su uso Para cerco Para que la gente No pase Algunas especies Que poseen Compuestos Alucinógenos Como el Peyote Los Fosfora Williamsi De México Se extraen Tiene Compuestos Como la Mescalina Muy Utilizados A nivel Local Para hacer Viajes De la Mente La madera De los Cardos Se utiliza Presenta Madera Muy rara Con esas Estructuras Tan particular Se usa Para puertas Para aberturas Para techos Para hacer Ornamentaciones Para base De mesas Para distintos Portarretratos Bandejas Utelcillos Y algunos Comestibles Que mencionábamos Hoy Las pitallas Por ejemplo Esta que De género Ilocereus Hay un par De especies Son plantas Que son Apoyantes Hay que Conducirlas Esto también Cuando fuimos A Formosa También vimos Estos Estos Ensayos Se usan Unos Troncos De palmera O se usan En espaldera También para que Trepen Fíjense Las raíces Adventicias Como van Generándose A partir De los Tallos Fotosintéticos Y se cosechan Estas frutas Son Exquisitas Son Riquísimas Hay dos Materiales De pulpa Blanca O de pulpa Fucsia Llama muchísimo La atención Y son Realmente Ricas Estas plantas Americanas Bien Y otro Uso De La chumbera Es El aprovechamiento De la Cochinilla Las cochinillas Hay una especie De cochinilla Que Se alimenta De las hojas De Tumbera De la tuna Y se extrae Un pigmento rojo Un pigmento rojo Como un tinte natural Muy explotado Muy explotado En nuestro país En el continente Americano Por los Españoles Luego de la llegada Y hoy en día También Muy cotizado Y el tinte De las De las cochinillas Esa es la especie De cochinilla Forma en salanosidad Se cosecha La cochinilla Y se Obtiene Esa coloración En materiales Textiles Muy bien Opunciales Cactáceas Este Hay muchísima Información De esta familia Es muy interesante Vamos a Mirtiflorales Mirtiflorales Recordemos Está Aquí En las Grupos de Superórdenes Coroleanos De los Ordenes Coroleanos De ovario Ínfero Flores Cíclicas Polistémonas De perígenes Epígenas Con varios Lóculos Con varios Óvulos Los Lóculos Multi Óvulados O sea Muchos Óvulos Acá tenemos En las Mirtiflorales Cuatro familias Cuatro familias Tienen grabados En internet Las tres primeras Acá tenemos En las Litracias Sin deseo De super Aparece Super A medio Es la excepción En las Litracias De De la familia Con un Con una flor Del tipo Perígina Aunque no es Este ovario Ínfero Pero es un Receptáculo Que es Acampanado Separando El ovario Del De gineseo Del receptáculo Perdón El ovario Del receptáculo En la zona Gracia De la teresia Si tenemos Unas flores Típicamente Períginas Y en Punicacias Sinmirtacias Epígenas Acá en Punicacias Aparece como Fruto La balausta Que es la única El único lugar En donde encontramos La balausta Es el fruto Del granado Y Este Con dos tipos De placentación En el mismo En el mismo Gineseo Una locura Bien Vamos a ver Que tenemos Que tenemos Que algo Hay En la zona Gracia Es una Teracia Es una Familia Mediana Mediana Con Una distribución De todo El globo Y presenta Un receptáculo Llamado Ipanto Muy largo Que eleva Se lleva Por allá A las piezas Florales Separándola De gineseo La flor Es bien Perígina En Argentina Hay un montón De especies De Denoteracias El fruto Vamos a ver Hay cápsulas O vallas Dos especies Que vamos a presentar Aquí La del java O chilco Y la flor De la oración Veamos Fucsia Magellánica Al java Chilco Miren la distribución Desde México Hasta La Patagonia Y también En Nueva Zelanda Es una distribución Llamada Diyunta Aparecen en dos lugares Muy separados Del planeta Estaban Se ve que Evolucionaron En un momento Cuando había Cierta cercanía Del género Fucsia Hay muchísimas Especies Muy Muy visitadas Por los colibríes Muy cultivadas En los jardines Para colibríes Esta es la especie Nativa De nuestro país Presenta Una de las especies Nativas De nuestro país Presenta un cáliz Corolino Rojo Las flores Son péndulas Son muy bonitas Les encantan Los cursos de agua Así que si uno va A los bosques Andino-Patagónicos Los van a encontrar Al lado de los arroyos De los ríos De los lagos Lleno de flores Con una corola Violacia También ahí rodeando Y ocho estambres Exertos Bien Fuera De la corola Aquí Vemos el receptáculo El hipanto Que eleva Lleva Todas las piezas Florales Y aquí debajo Está el gineseo Compuesto por cuatro Carpelos soldados Con cuatro lóculos Y varias semillas El fruto Es una valla Pequeña Que es comestible Pero No tiene mucho Mucho sabor Es pequeñita Algo seca Acá en Luján Frutifica cada tanto En algunos ejemplares Que hay Se cultiva mucho Se multiplica por esqueje Muy fácilmente Y es muy linda Bien Y la donatera finis La otra especie La flor de la oración Porque sus flores Abren A la hora De la oración De los cristianos Abren desde la tardecita Con la oración De la tardecita Permanecen abiertas Toda la noche Hasta la mañana Permanecen abiertas Hasta la oración De la mañana Y a la tarde A la mediodía Las flores ya se marchitan Y vuelven a abrirse Otras flores Al atardecer Este es el aspecto De la planta Hay varias especies De oenotera Ornamentales Tiene cuatro piezas Tanto el cáliz Como la corola Y aquí vemos Debajo está el gineceo Y el ipanto Eleva Al resto de las piezas florales Es el receptáculo Muy alargado Especie nativa En nuestro país Ahí vemos Dos ciclos de estambres De cuatro cada ciclo Ahí vemos Otra imagen Con el gineceo Aquí debajo Y el receptáculo El alrededor del ipanto Y el resto De las piezas florales Aquí arriba Ahí vemos Cuando va madurando Genera esta cápsula De licencia dental Se cae el ipanto Se cae todo Y queda La cápsula Que abre Con muchísimas semillas Las semillas También son cultivadas De algunas otras especies Porque tienen Nacidos grasos Omega 3 Muy buenos Para la salud Se cultivan En Canadá Muy bien Y pasamos A la familia Más importante Del orden Mirtas florales La que nombra Al orden La familia Las mirtasias Una familia De clima templado Y tropical Y subtropical Del hemisferio sur Muy ricas En el hemisferio sur Una familia enorme Fíjense Casi 4.000 especies En nuestro país Es bastante rico En especies Y distribuidos En distintos lugares Las hojas Presentan glándulas Con aceite esencial Acá están los eucaliptos Para que tengamos Una idea Las flores son Cetrámeras O pentámeras Con estambres De muchos estambres Típica flor De las mirtasias 2 a 5 carpelos Con 2 a 5 lóculos De la sentación axilar Y bien Bien Ínfero Su ovario Las flores Pueden ser solitarias Son distintas Florescencias Y tenemos aquí A la diplotegia Así como la balaustra Está únicamente En las punicacias En la granada La diplotegia Solamente Aparece En Las mirtasias También tenemos Frutos tipo valla Y de ahí Muchos Especies Con fruta Comestible Los eucaliptos Están aquí Algunas especies De eucaliptos Hay más de 500 Especies de eucaliptos Originario del Hemisferio De Oceanía Del continente Oceánico Y algunas otras Vamos a ver Por ejemplo Miren este cuadro De la producción De la superficie Forestada En el año 2005 59% Coníferas 25% De eucaliptos Y 10% Salicacias En el 2012 Había aumentado El eucaliptos A 32% En nuestro país Se cultiva En todos lados Eucaliptos Veamos Cuáles son las especies Por ejemplo Eucaliptus Grandis Se cultiva Del litoral Todo lo que es La zona De Entre Ríos Corrientes Y en todo el norte Del país Muchos se cultivan Entre Ríos Y Corrientes Eucaliptus Saligna Se cultiva Conocido como Saligna También en Mesopotamia Eucaliptus Camaldulensis Tal vez es más Cultivado En los Para abrigo Animales O en los cascos De los De los campos En la zona De cultivo Del eucaliptus Camaldulensis Con algunos Centros Específicos Donde hay Cultivos Forestales El eucaliptus Tereticornis Comparte Prácticamente La superficie De la región Donde se cultiva El eucaliptus Camaldulensis Acá en la universidad Van a ver Eucaliptus Tereticornis Y Camaldulensis En la recorrida La salida de campo La semana que viene Luego tenemos Eucaliptus Vinalis Que resiste más El frío El eucaliptus Vinalis Y por eso Se cultiva más En el interior De la región Pampiana La Pampa Córdoba Este es un Excelente Forestal Es una excelente Madera El eucaliptus Vinalis Utiliza para Parques Etcétera Con algunos Montes Puntualmente En aquellos lugares Eucaliptus Glóbulus Se cultiva en la zona De Necochea Hay muchos Muchos cultivos En la zona De Necochea Aunque también En la Mesopotamia Ahora vamos a ver Las características Entonces tenemos Eucaliptus Por todos lados Estos son algunos De los eucaliptus Que se cultivan En nuestro país Hay alrededor De 90 especies Cultivadas Y Las más cultivadas Son Grandis Y Saligna Y tenemos En la Patagonia En el noroeste De la provincia De Chubut Río Negro Neuquena Allá contra la provincia Fósiles de eucaliptus Patagónicos Este artículo De la revista Ciencia Hoy Habla de las De los eucaliptus De los eucaliptus Patagónicos En el océano Que fue La época De mayores temperaturas En nuestro planeta Los eucaliptus Estaban en la Patagonia También Muy interesante El artículo Este De ciencia Hoy Para leer Bueno Acá tenemos Este Eucaliptus Agrupados Por el régimen De clima Donde se pueden cultivar De su tropical De templado De templado De cálido De templado De templado Donde se cultiva Donde anda La distribución Geográfica Por provincia Los Destinos Los infinitos Prácticamente Destinos De las distintas Especies de eucaliptus Que se pueden Este Llevar a cabo Si vamos a ver Algunos Eucaliptus Glóbulos Los eucaliptus Son Este Se caracterizan Se clasifican Por Las flores Si son solitarias O como están agrupadas Por el opérculo Que es la corola Que forma Como una especie De capuchón Por el tipo de opérculo Por la corteza Si se desprende O si es persistente Si se desprende En placas O si se desprende En lonjas Por el color De los estambres Por la forma De las hojas Es Este Y es difícil En cierto momento De Identificar los eucaliptus Porque aparte Hay ciertas Hibridaciones Entonces Cuesta Eucaliptus Glóbulus Es el llamado Eucaliptus Macho Eucaliptus Glóbulus O Eucaliptus Medicinal Utilizado mucho Para papel Para el bobinado O sea El rollizo Se hace Se bobina Se usa bobina Para parqué Y otros usan Mueblería Tiende a la torsión O sea Las ramas Se tuercen Naturalmente Este es un ejemplar Cultivado En forma aislada No es el cultivo Normal En un En un En un En un macizo Forestal Que se cultiva A tres por tres metros Para que genere Un único Fuste La corteza En este caso Es caidiza En lonjas Planas Se prenden lonjas Y tiene cierto Color Característico Muchísimos usos De Eucaliptus Glóbulus Las La particularidad Que presenta Es que Presenta Dimorfismo Folial Las ramas Jóvenes Y las ramas Adultas Tienen diferente Tipo de hoja En las jóvenes Son opuestas Césiles Observen Obadas Obadas Lanzioladas Y de base Redondeada En cambio Las hojas Adultas Son alternas En la rama Tienen Pesíbulo Son Faicadas Lanzioladas Falsiformes O faicadas Con la base Atenuada Y el ápice Agudo Bien diferentes En las En las ramas Jóvenes Esto en el mismo Ejemplar Eso es Inmortismo Folial Y En las ramas Tanto las adultas Como las Jóvenes Presenta El nervio Centro marcado Y En las jóvenes Los tallos Son cuadrangulares Y bien claros Eucaliptus Lóbulos Una manera De identificarlo Y otra manera De identificarlo La presencia De eucaliptol Está en todos Los eucaliptos Este es el eucaliptus Que se utiliza Para la extracción Del eucaliptol Por la gran cantidad De biomasa Que genera No por la cantidad De eucaliptol Que posea Sino porque Se extrae Principalmente De las hojas El eucaliptol Y genera masas Boscosas muy grandes Entonces se extrae El eucaliptol De esta especie Pero se puede extraer De cualquier especie Todas tienen ese aroma Característico A eucalipto Que está dado Por un compuesto Denominado Eucaliptol En el aceite esencial Otra manera De reconocer El eucaliptus Glóbulos Es por las flores Solitarias Las flores son grandes En comparación Con otras Generalmente Solitarias Es muy raro Ver estas zumbelas De dos a siete flores Pero solitarias Y son grandes Aquí vemos La corola Que está soldada Estamos en coroleanos Pero está la corola Soldada Formada un capuchón Hubo pérculo Y acá de abajo Está el gineseo Veamos Algunas otras imágenes La flor cuando abre Se cae Esta tapa Que es la corola Que tiene cuatro piezas soldadas Se liberan Se quedan libres Los infinitos Prácticamente estambres Que posee Aquí vemos Un pimpollo Los estambres Se le dan aquí adentro Una pestaña De forma alcalis Apenas Un reborde Hacemos un corte Y vemos La gran cantidad De estambres Y si hacemos un corte En la zona del ovario Vemos Los cuatro lóculos Los cuatro bucarpelos La placentación axilar Esto se ve fácilmente Los frutos Cuando madura Es una diplotegia Recuerden La diplotegia Es un fruto seco Deicente Deicencia Por líneas apicales En este caso Tiene aproximadamente Dos centímetros Es de los más grandes Que están En los llamados coquitos Eucaliptus Camaldulensis El que les decía Que tiene la mayor Superficie De cultivo Ramificado Desde la base Cuando Cuando se cultiva En forma aislada La corteza O ritidoma Se desprende En placas No en lonjas Muy cultivado Y se reconoce Fácilmente Por el opérculo Que es rostrado Tiene como si fuera Un pico Un pico Significa rostrado Cuando uno lo ve No hay manera De errar Las flores Están agrupadas En estas axilas Perdón En estas zumbelas Y ahí está La diplotegia Con esos dientes Tan prominentes Un eucaliptus colorado La otra especie Muy cercana Es el eucaliptus tereticornis Eucaliptus tereticornis Rojo El colorado También se le dice Rostrata O al camaldulensis Colorado Rostrata Hay hibridaciones Con el eucaliptus Camaldulensis Y el tereticornis El ritidoma Se desprende en placa De todas formas Igual Es muy relativo También la zona de cultivo Si el sitio Donde se cultiva Es bueno El eucaliptus Crece bien derecho Con un tamaño enorme Y si se planta En lugares Que son Mucho más pequeños No desarrolla tan bien Con un Un porte más tortuoso No es que los árboles Crecen en cualquier lado Acá está el tereticornis Significa Cuerno cilíndrico Porque el opérculo Fíjense También se denomina caliptra Es Este Más vale cónico También es fácil De reconocer Este tipo De especie Cuando Podemos encontrar Los pimpollos La madera De eucalipto Acá vemos un ejemplo El tereticornis Se utiliza Igual que el Camaldulensis Son excelentes Forestales Otra especie Que seguramente Ustedes tienen vista En los parques Es el eucaliptus Sinerea Eucaliptus de adorno Eucaliptus gris Eucaliptus plateado También se le dice Eucaliptus medicinali Todos tienen aplicaciones Medicinales Acá Vamos a poder reconocerlos Por el El follaje Bien grisáceo Todo es pulvinoso Tiene sacerosidad Externa Y la corteza Es persistente Solo se desprenden Fibritas Cintas cortas Pero es persistente El tronco Es muy tortuoso Esto cuando hay Que motocierrarlo Tiene unos nudos Increíbles Lo que tiene Es que tiene Tres tipos De hojas Las ramas Jóvenes Presentan Estas hojas Sésiles Urbiculares Y opuestas Las Intermedias Es un término Medio Algo Se empiezan a hacer Más ovales Con cierta punta Y las Las ramas Adultas Son Falcadas Alternas O subopuestas Hay como una transición Acá tenemos El de la entrada De la portería Esto es de la vía La vista de la vía Vemos la corteza Y si ustedes se acercan Ven los tres tipos de hojas Los pueden observar Ahí están Las hojas basales Que son bien orbicular Se utiliza como Follaje de adorno El eucalipto Hay montecitos específicos Que uno Se mantiene Cortando todo el tiempo Para poder obtener El follaje Y se venden Las floristerías De la misma familia Aparece el limpiatubo Calistemon rígidos Calistemon rígidos Porque tienen Las ramas rígidas Acá tienen Estas espigas Son inflorescencias Ya lo O lo van a ver En la clase Lo vieron El gineseo Vínfero Ahí debajo Se observa Un Este Un cáliz De cinco piezas Y una corola Calicina Verde también Que no llama mucho La atención Lo que llama La atención Son Los filamentos rojos De los numerosos Estambres Excertos Acá está el de la universidad Que es otra especie Calistemon citrinus Que es el más cultivado El limpiatubo De adelante Si ustedes Le estrujan las hojas Sienten un olor A eucaliptol Muy similar O muy parecido Al de los eucaliptos Decíamos hoy Al principio De Mirtasias Que tenemos Muchas especies nativas De Mirtasias El Arrayán El Arrayán Es una de ellos Arrayán Luma Apiculata Conocía anteriormente Como Mereza Eugenia La Apiculata El Arrayán De los bosques Andinos Patagónicos Muy Muy amigo Del agua Tenemos En Esquel El Parque Nacional El Río Arrayanes Rodeado Bordeado Por Añosos Arrayanes Lo mismo que El Lago Puelo Lo mismo que La Isla Victoria Que da esta foto De la Isla Victoria En Bariloche Con su corteza típica Puede llegar a tener Hasta 25 metros de altura En nuestra región Capaz que Anda alguno Tenía un compañero Cerca de Chacabuco Compañero de ustedes De agronomía Que tenía un arbolito Plantado hace 20 años Que tenía 4 o 5 metros de altura Pero Le A veces le cuesta Porque no soporta Los fríos del verano Tanto verano La corteza Es anaranjado Hermosa Presenta manchas blancas O no tantas manchas blancas Aquí están las características De las hojas Las flores Cuando florecen verano Se llena de estas flores Típicas de Mirtasia Con muchísimos estambres Blancas Ahí está el gineseo Que está aquí debajo 4 cepa Los 4 pétalos Y muchísimos estambres El espigma No llama nada La atención Ahí están los frutos Son estas vallas Con el cáliz Persistente En la parte apical Y son comestibles Hay que Meterle con ganas Miren lo que se puede ver En el lago Puelo Esto es en el sur También En nuestro país En Neuquén Aparece muchísimo Dentro de las Mirtasia Y americana Desde México Hasta el norte De América del Sur Aunque se cultiva Por nuestra región También Está el guayabo Guayabo Guayaba Sí de un guajaba También Típica corteza De Mirtasias Con manchas Verdes y rojizas Muy lustrosa La flor Es muy similar A la de Arrayán Visitada por Por abejas Muy aromáticas La flor Y genera Hay muchísimas También variedades De fruta De pulpa Rojiza Roja Blanca Amarillenta Verdosa Y de todo En la guayaba Se cultiva Mucho en América Es una fruta Muy rica Que Acá la vemos Cómo se desprende la corteza Esto es también En Formosa En esa experimental Que hacían ensayos Con Variedades Materiales De guayaba Para el desarrollo De cultivo En esa región Acá vemos los frutos Todavía inmaduros En agosto Bien Y está el falso guayabo O guayabo del país Acá se liovana Este arbolito Que llega muy bien Es nativo De acá de nuestra región Hasta La selva paranaense También Uruguay Ha desarrollado Material genético Para su cultivo Ha realizado Procesos de mejoramiento Lo que llama la atención Las hojas son Elítico-badas Pero tienen Son discolores El embés Grisáceo Y el haz Oscuro Por eso su uso Comorramental Y también las flores Las flores son bellísimas Con esos Filamentos rojos Nativo Del noreste De nuestro país Y de países Mínitrofes El fruto Es verde Al estar maduro Con el interior De este color Amarillo claro Y comestible En este punto Es comestible También desarrolla bien En nuestro país Muy atacado por la mosca De las frutas Bueno Eugenia niflora Es de Niangapiri O Pitanga Otro arbolito De Argentina Brasil-Uruguay En nuestro país Tanto en el NEA Como en el NOA Está presente Puede llegar hasta los 7 metros De altura Muy lindo Se cultiva por sus frutos La corteza lisa marrón También Es atractiva Las hojas Cuando empieza a brotar A la salida de invierno Es muy particular Porque en nuestra región Termina el invierno Con hojas Antes de la floración Se le caen todas las hojas En una semana Y luego Emite estos nuevos tallitos Estos nuevos hojas Que tienen esta coloración Bronce típica Y también florece Todo casi al mismo tiempo Se llena de flores Blanquecina Lo tenemos en el Instagram Publicado Tenemos una planta en casa Que está hermosa De flores Típica flor De las mirtaces Los frutos Tienen estas costillas Hasta 8 costillas De distinto tamaño Son vallas Pero tienen poquitas semillas Tienen una o dos semillas Muy apetecida por los pájaros Dispersada por los pájaros La fruta es comestible Se pueden elaborar licores Dulces O se puede comer fresca Tiene un sabor particular Las hojas Se utilizan como medicinal En perfumería también Y la planta Es ornamental Es una plantita Un arbolito Más digno de cultivo Porque es un árbol pequeño Muy apto para veredas Pequeñas Otra especie El mismo género Es la cereza de monte O cereya De monte De corrientes y misiones Y la selva paranaense Miren Las flores Ahora está por florecer Esto es una planta En casa Que tiene Fíjense Esta planta Tiene 16 años Y miren el tamaño Que tiene Este es un arbolito Pequeño Con la corteza Verde Que se desprende En placas Hermosa Y se llena De fruta Comestible El sabor De una cereza Es riquísimo No sé cómo No cultivamos más Estas cosas Otra Mirtasia Mirciagra Cauliflora Guapurú Yaboticaba Yvapurú Esta especie Cauliflora Ya su nombre Nos está diciendo Que tiene las flores Sobre el tronco Parece que estuviera Llena de bichos Son los frutos Son los frutos Una plantita Un arbusto De hasta 6 metros de altura Muy ramificado Con la corteza Que llama la atención Y la fruta negra Con la pulpa blanca Florece sobre el tronco De ahí su nombre Cauliflora Florece sobre el tronco Las flores Varias florcitas Y después genera Estas vallas Con un poquito De resto de cáliz Apenas Desde Desde un centímetro y medio A cuatro centímetros O sea que pueden ser grandes Comestibles ¿Sí? Observen en Brasil Este Yogur de Yaboticaba Utilizado como En Brasil Y acá vemos La mirciadora de califlora Esto es en Itayahí En Brasil Ahí la vemos a Laura Y nuestra querida amiga Mariana Y esta planta Estaba llena de flores En el tronco Esto es plena brotación De la planta También Es muy linda Cuando brota Muy bien Terminamos Mirtiflorales Y nos queda una Ya casi terminamos Nos queda solamente Un beliflorales Mirtiflorales Mirtasias Muy importante Esta familia Desde el punto de vista Agronómico Por los forestales Y por los frutales Bien Un beliflorales En un beliflorales Tenemos Flores epígenas Y sostémonas O sea que igual cantidad De estambres Acá reducimos Notablemente La cantidad de estambres Comparado con las mirtasias O con las Opunciales Las mirtiflorales Y tenemos Dos lóculos Con dos óvulos De placentación axilar O placentación apical Dos familias Las araliáceas Es una familia Más pequeña Vamos a ver algunas cositas Está grabado En YouTube Y las umbelíferas Es la familia Importante Con el fruto Carpadelo Esto es lo que me acordaba Ayer Vinculado al primer Cuatro trimestre Cuando vieron Carpadelo Mencionamos apiáceas O umbelíferas Que es la familia Donde encontramos también Umbela de umbelas Era el ejemplo De las umbelas Acá En las umbelíferas Las hojas Están muy divididas La flor es muy pequeña Muy simple Puede ser que el cáliz Está reducido A unas pestañas Ahí Rodeando la corola De cinco pétalos Las flores son Isostémonas O sea que los cinco Estambres La misma cantidad De piezas Del resto floral Alternipétalos Ahí están Se nota donde nace Entre los pétalos Y en el filamento Y en el cielo ínfero Dos carpelos Dos lóculos Y dos óvulos Muchas veces En la parte apical Del ovario Aparece una estructura Denominada Estilopodio Es como La base Del estilo Llama la atención Y permanece luego En el fruto Siendo parte de él El estilopodio Ahí está el estilopodio Estos son Los dos mericarpios Que componen El carpadelo En la zona central Está la zona Denominada Carpóforo Que es el pie Que mantiene unido A los dos mericarpios Y el estilopodio En la parte apical No siempre está presente O es notable El estilopodio Acá tenemos una familia Con una gran distribución En todo el mundo Y muy Muy grande En tamaño De las mirtasias Casi cuatro mil especies En nuestro país Tenemos un montón De géneros Y muchas especies También Y acá podemos Agruparla En tres grandes grupos Las especies Especies hortícolas Especies Aromáticas O mandimenticias Y especies Consideradas malezas O hasta tóxicas Y aunque Si ponemos a hurgarlos Siempre encontramos Usos en las plantas La zanahoria El hinojo El apio El perejil Como especies Hortícolas O cultivadas Por alguna Por alguna Razón Especies Aromáticas Condimenticias Que se cultivan En forma Extensiva Como un cultivo Extensivo Y especies Que no tienen Grandes aplicaciones Conocidas Pero si las tienen Bueno La cuscarota Es la zanahoria Que se cultiva Por sus raíces Reservantes Tienen Tienen Hojas Pinatisectas Es un cultivo Hortícoli Invernal Si observamos Las flores Están agrupadas En estas Umbelas Las brácteas Que acompañan A la umbela Se denomina Involucro Ese conjunto De brácteas Y la umbélula Que es La umbela Particular Está acompañada Por las brácteas Que se denominan Involucelo Son más denominaciones Todavía Los frutos Estos carpadelos Pueden Observarse Lo que se Llaman Costillas Y estas Costillas Acompañadas Por estos Pelos Rígidos Y espinillas Que sirven Para la dispersión De los frutos Al madurar La umbela A umbela Se comprime Se Pareciera Que Hubiera sido Aplastada Es una manera De ver Que está Ya madurando Toma esa Particularidad Ahí está Se cierra En forma Centrite Fonícolon vulgares Es el hinojo Hay varias especies De hinojo El que se cultiva Como hortícola Tiene la base De las hojas Envainadoras Y la lámina Está muy dividida Es una característica De las Umbelíferas Acá tenemos La estructura Reproductiva La umbela Umbelas No tiene Uh perdón Clique Clique el coso Vamos a volver A la A la presentación La umbela De umbelas No tiene Involucro No está acompañado Por ninguna Bractina Y lo mismo La umbela Individual No tiene Involucelo Ahí están Las florcitas Los pétalos Son amarillos Son iguales Que La que veíamos Antes En la cenagona La característica Del carpadelo No presenta Esos aijones Si presenta Costillas En los dos Americanos De carpadelo Y un estilopodio En la parte Vical Ahí están La cantidad De costillas También sirve Para reconocer El tamaño Y la cantidad De costillas Cada especie Cuando estamos Ante un Lotecito De semillas El apio También está aquí Como artícula Apium Graviolens Las hojas Son pinadas Tiene una Enorme Raíz Reservante Lo que se utiliza Son los Pesíolos Que son Acanalados Con esa base Folial Abrazadora Se utiliza Por los Pesíolos Yendo a las Aromáticas O condimenticias Está el Coriandrum Satium Coriandrum Cilantro Es una especie Originaria De Asia Menor Tiene dos Tipos de hojas Las hojas Basales Tienen los Foliolos Anchos Lobulados Muy parecidos A los del Perejil Muy parecidos A los del Perejil Con otro olor Es una planta Muy olorosa Con un olor Al chinche verde Utilizado Para sopas Muy Presente En las cocinas Peruanas O cocina Paraguaya Y las hojas Distales Previo a la Aparición De las flores Tiene los Foliolos Muy divididos Y lineales Las Influorescencias También son Umbela Dumbelas Y tienen la Particularidad De tener Las flores Centrales Son Aquinomorfas Y las flores Centrales Marginales Del borde Son Sigomorfas Observen A flores marginales Sigomorfas Con Algunos pétalos Bien expandidos Y otros pétalos Más reducidos En la particularidad De la Umbela De Coriandros Los frutos Son globosos Miren cuando Van madurando Los frutos Son globosos Perdón Los frutos Son globosos Y se utilizan Para condimentar Embutidos La mortadela En los distintos Tipos de embutidos Son muy Consumidos Argentina Es un gran Productor de Coriandros Exportamos muchísimo A Brasil Coriandros Como cultivo Extensivo En la región Pampiana Se da muy bien Yendo a las especies Que son consideradas Malezas Tenemos La cicuta Conium maculatum Que puede llegar Hasta los 3 metros De altura Maculatum Viene por las máculas O manchas Que posee el tallo Y la base De las hojas Toda la planta Se puede reconocer Fácilmente En estado vegetativo Las hojas Están muy divididas Y es una planta Muy tóxica Altamente tóxico En la antigüedad Se utilizó Para La sentencia De condena a muerte De Sócrates Tuvo que consumir Una infusión De cicuta Eso dicen Que fue La sentencia De Sócrates Se aplicó La sentencia Con cicuta Acá tenemos Esto es en el borde De la rotonda De la basílica Crece En forma natural La cicuta Por todos lados Ahora está empezando A vegetar Y en el verano Se llena El fin de primavera De cicuta Ahí está Fíjense Contra el río Esto es al lado del río Una altura Tremenda Ya está naturalizada En nuestro país No es nativa de acá Una que sí es nativa Es el falso Caraguatao cardilla Erinxium paniculatum La planta Presenta esta roseta De hojas En estado vegetativo Con estos Bordes espinescentes El cogollo Es comestible Acumula agua También en la base Muy visitado Con insectos Y las Las flores Están En estas zumbelas Césiles Que nos llaman Mucho la atención Muy visitado Por insectos Y por abejas Es melífera Otra especie Nativa De nuestra región Es el apio Cimarron También comestible Se puede comer Toda la planta Se elaboran sopas A nivel local Antium leptophilum Era el nombre Ahora se llama Ciclospermum leptophilum Estos botánicos Que le encantan Cambiar el nombre De las plantas Y finalmente No finalmente Creo que hay más Pero el paraguito Redondita de agua Es hidrocotilia bonaria Es esta plantita Que tiene las hojas Peltadas Que están Al lado de los arroyos Los cursos de agua Las lagunas Nativa de nuestra región Con las inclorescencias También En un velas Que se elevan Con este largo pedúnculo Por sobre la parte vegetativa Y la familia De las arelias Que tienen un video De youtube Es una familia También grande Las flores Son desde Iso A diplo Y polistémonas Acá encontramos Frutos Como diferentes A los carpadelos De las zumbelíferas Como grupas O vallas Y acá está la hiedra Como especie conocida La hiedra De hiedra Que trepa Que tiene esas raíces Adventicias Que le permite Adherirse a las superficies Trepa por las paredes Presenta distintos tipos De hojas Lobuladas O Este Los lóbulos De las hojas adultas Y las implorescencias Terminales En un velas O laterales Hay muchísimo material Hay muchas variedades Es una especie Muy cultivada En todo el mundo Y también es invasiva En nuestra región Puede ser invasiva Cuando fuimos Al Instituto Albert Cuando fuimos Al Instituto Albert Habrán visto Trepándose A un montecito De roble Europeo Es un excelente Antitusivo Existe En las farmacias Un producto Un jarabe Denominado Notos Que es Hecho en base A hojas de hiedra Aquí vemos las flores Típicas de las zumbelíferas A pesar de Que no da No da carpadellos Típico de los zumbeliflorales Muy bien Y terminamos Con Coroleanos Terminamos con coroleanos Con un belifriales Típico de los zumbeliflorales